Para vivir Se necesita un mundo nuevo descubrir Para vivir Por el camino de la vida hay que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Aunque dejemos otro amor en el pasar Para vivir Hay tantas cosas que se deben compartir Tantos momentos que se pueden convivir Con la tristeza del perdón entre las manos Para vivir Con la tristeza del perdón entre las manos Para vivir Por el camino de la vida hay que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Para vivir Para vivir hasta morir Enamorado Con la esperanza de llegar a ser feliz 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 Para vivir hasta morir Enamorado 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 Enamorado